Telemundo Atlanta y AEG te llevan al concierto de Juanes Loud & Unplugged. El concierto se llevará a cabo en el Buren Arena el 26 de junio y tú puedes ganar boletos registrándote en nuestra página de internet telemundoatlanta.com Además, un ganador tendrá la oportunidad de ser el invitado VIP y conocer a Juanes. Con acceso a los ensayos de concierto y regalos de Juanes, regístrate en telemundoatlanta.com ahora. La fecha límite es el 23 de junio. Te premia Telemundo Atlanta. ¡Gracias!